Hola, Horacio es presidente de PDVSA, de la PDVSA aquí en Estados Unidos, pero Horacio, más allá de esto, quiero conversar contigo porque, bueno, lo hemos visto, el hecho de que se está, en teoría, promoviendo la posibilidad de la compra de petróleo venezolano, que sabemos que no hay la capacidad para poder suplir lo que entrega, en todo caso, o ha entregado Rusia. ¿Cómo lo ves? Bueno, Sergio, primero que nada, yo puedo darte mi opinión absolutamente profesional, técnica, y desde el punto de vista que lo puedo hacer, ¿no? Yo definitivamente, yo no creo que la razón que haya podido tener esa delegación de ir a Venezuela haya sido ir a buscar un suministro alternativo al corte que estaban previendo del crudo ruso. Yo creo que eso es un absurdo, y eso no tiene absolutamente ningún sentido, y creo que todos lo saben en los Estados Unidos, por dos razones fundamentales. Primero, los Estados Unidos tienen una reserva estratégica importante que se creó para este tipo de situaciones que pueden, en el corto plazo, resolver el asunto. Segundo, tienen alrededor de 300.000 barriles con pozos ya generados de crudo no convencional, cuya licencia fue suspendida para la explotación hace aproximadamente un año, y que con solo reactivarla podrían tener en los próximos dos o tres meses, a más tardar, esa producción de 300.000 barriles dentro de los Estados Unidos. Tercer lugar, tienen el suministro seguro de Canadá, que suministra hoy día alrededor de 4 millones de barriles a los Estados Unidos, y por supuesto es un supridor seguro, y allí hay adicionales esos 200.000 barriles, y de hecho lo confirmó el gobierno canadiense el día domingo. Entonces, hay opciones en Brasil, hay opciones en Guyana, hay opciones en México, nada tenía que justificar que vayan a Venezuela a ese punto. Primero, porque Venezuela... El interés, más allá de la liberación, por ejemplo, de estos ciudadanos estadounidenses, ayer vimos que fueron liberados dos de Citgo, de los seis de Citgo, pero que más, en todo caso, pudiera ser el interés por parte de la administración de Biden de ese acercamiento con Maduro. Bueno, pero entonces, el racional de esta reunión no tenía que ser explicado por la vía de buscar suministro de crudo. Yo creo que, obviamente, hay un trasfondo político, que es el que estamos viendo, y que le corresponderá a otros en el gobierno interino, como el presidente Guaidó, el embajador Becky, o el embajador Tarre, pues, aclararlo debidamente. Yo solamente puedo decirte que, definitivamente, desde el punto de vista del suministro, es absurdo ese planteamiento. Ahora, que han recibido, Sergio, muchísimo lobby, muchísima presión, de empresas como Chevron, por ejemplo, que ha insistido durante más de un año en que deben extenderle la licencia para permitirle una mayor producción en los campos que manejan en Venezuela, en el campo Bocán y en la Faja, y que quieren hacerlo. Bueno, perfecto, para eso no tenían que ir a Venezuela. Esa es una decisión que puede tomar el Departamento del Tesoro a través de OFAC. Y yo creo que, al final del día, eso va a ocurrir, ¿no? Pero, mira, la verdad es que ha sido realmente complejo para nosotros. Para mí ha sido muy difícil, porque no puedo decir que esa es una razón. Venezuela no está en capacidad de ser un suplidor seguro, de aumentar su capacidad de producción en 200, 300 mil barriles en los próximos seis meses, porque no puede, porque es una industria absolutamente destruida. Porque en PDVSA, hoy en día, serio, ni siquiera es que hay corrupción. Es que está manejada por mafias que son distintas a las mafias de Oriente que la de Occidente, que la del Norte, que la del Sur. Son totalmente diferentes. Es un entrecruz, es una red mafiosa que maneja la producción en Venezuela, que maneja el combustible, la distribución del combustible en Venezuela. Entonces, bajo esas condiciones, hay empresas de verdad que quieran invertir 500 mil, 1.500 millones de dólares en Venezuela para trabajar, bajo el marco legal vigente, que no es el mejor, pero que por mucho no se cumple de ninguna manera. ¿Alguien está dispuesto a correr ese riesgo? Yo lo creo que es bastante complejo, muy dudoso, y yo diría que es irrealizable. La única forma, y lo digo una vez más, de que nosotros podamos convertirnos nuevamente en un suplidor seguro de energía, de hidrocarburos, petróleo, gas y otras fuentes alternas que se están analizando, es produciendo un cambio en el modelo político de conducción del país. No hay otra forma. Ahora, mientras tanto, Estados Unidos, bueno, hemos visto este incremento en los precios del petróleo y por ende quienes vivimos aquí lo vemos sobre todo, como ya comentaba yo antes, en la subida de los precios de la gasolina. ¿Cómo puede en estos momentos Estados Unidos solventar, o sea, tú hablabas acerca de que con Canadá, con Brasil y con otras naciones puede ayudarse, pero pues la situación está dura, grave, fuerte para el ciudadano común? Claro, sin duda alguna. Los Estados Unidos es un país que se mueve sobre ruedas, no tenemos ninguna duda al respecto. Y, por supuesto, los precios de la gasolina, del diésel, pues inciden de una manera directa en lo que es los procesos inflacionarios dentro de los Estados Unidos, eso tampoco tenemos duda. Ahora bien, ¿es real ese precio que está vendiéndose la gasolina y aún el precio al que está cotizándose el crudo internacionalmente? A mi modo de ver las cosas, hay una influencia, pero muy importante desde el punto de vista de lo que son otros intereses que están manipulando el mercado. Nosotros vemos cada semana pronóstico de que el precio del crudo va a llegar a 120 dólares y llegó a 125 dólares. El precio del crudo va a llegar a 150 y si lo seguimos repitiendo, vamos a llegar a 150. Pero hay razones de mercado que apuntan en eso, que sostengan eso. No hay, no hay. O sea, entonces, igual pasa con la gasolina. La gasolina que estamos consumiendo hoy es una gasolina que se refinó hace un mes o un mes y medio atrás. No es una gasolina que lo que se sube hoy. El precio que se cotiza hoy es un precio que se va a entregar, es un crudo que se va a entregar en el mes siguiente y por lo tanto no es una no es una gasolina que se está refinando hoy. Esta gasolina fue refinada a un precio muy por debajo del que se está vendiendo. Pero hay especulaciones en el mercado. Este es un libre mercado y aquí cada quien pone el precio. Pero yo caramba, yo creo que hay que tener en cuenta que no hay forma de que tú puedes hacer ese control cuando la especulación y otros intereses subalternos se imponen sobre esto. Así que yo sí creo que hay un componente importante, pero que en definitiva se traduce en un aumento en el precio de los combustibles que inciden en la alta inflación que nosotros estamos observando y que nos afecta a los bolsillos. Yo lo veo en mí, o sea, lo veo en mi familia. Obviamente eso está ocurriendo. Ahora, ¿qué pueden hacer para que esto no ocurra? Bueno, muy poco. Yo creo que el mercado, el precio del mercado internacional ha estado manejando. Yo creo que además Rusia y principalmente y Arabia Saudita, que crearon esta suerte de grupo OPEP Plus, han ido manejando por los últimos cuatro años el mercado y desde hace ya aproximadamente un año, pues sencillamente no han abierto el crudo que tienen cerrado. Eso permitió que los precios escalaran hasta 80, 85 dólares por barril, que era el precio que era como el equilibrio para la economía de Arabia Saudita. Y entonces en ese momento, bueno, ese era el precio estable. Ahora, que haya aumentado 40 dólares porque hay una invasión de Rusia a Ucrania que no ha dejado de producir Rusia y que los 200 mil o 300 mil barril que quiere enviar a los Estados Unidos lo va a terminar enviando a China, que lo va a comprar. Entonces, el balance del mercado va a seguir siendo el mismo. Sí. Horacio, ¿qué va a pasar con Circo? Ayer leía una información que hablaba de que un juez de Estados Unidos había fallado a favor de iniciar un proceso, el proceso de venta de acciones de Circo. ¿Qué va a pasar con Circo ahora que hay este, bueno, este, digamos, acercamiento, porque hay que llamarlo así, un acercamiento entre el régimen de Maduro y el gobierno de Biden, por lo menos lo que pareciera. Mira, Sergio, hay dos cosas importantes, ¿no? Una es la información y la sentencia que produce el juez, y otra, las informaciones sesgadas que solamente leen la primera parte y no leen la sentencia completa, porque tienen un interés subalterno a mi modo de ver las cosas, porque si alguien es responsable debe leer la sentencia completa. Primero, déjame decirte que desde 2019 y estemos ahora en 2022, prácticamente ya llegando a abril, tres años todavía Circo, que estaba perdida, absolutamente perdida en el 2019, sea propiedad o esté bajo el control de los venezolanos, es realmente un milagro y una clara evidencia del esfuerzo que se ha hecho al respecto. Yo creo que eso no debe quedar ninguna duda. Segundo, lo que el juez dijo, este es el juez Stark, que es el juez de Delaware, del estado de Delaware, donde cursan los principales, digamos, casos que los litigios que tenemos, como es el caso de Cristalex, que dicho sea de paso, no es Cristalex, es un fondo buitre que se llama Tenor Capital en Nueva York, que compró los derechos de litigio de Cristalex. Contra esto es que estamos confrontando, no contra Cristalex, contra ese fondo buitre. Segundo está el caso de ConocoPhillips y tercero, el otro caso de los bonos 2020, además de los casos de Owens, Illinois, de Northrop y de ACL. Hay varios casos que el juez está llevando. Él se pronunció primero en los casos menores y dijo que no se pudo demostrar el alter ego. El alter ego es la figura que él utilizó para permitirle a Cristalex, que estaba demandando a la República que viniera contra los activos de PDVSA, llámese CITGO. Entonces, eso lo hizo en el 2018, pero en el 2021, el año pasado, cuando acudimos a los juicios y presentamos nuestras evidencias, ninguna de las otras compañías pudo demostrar que hay alter ego, vale decir, la influencia desmedida del gobierno sobre PDVSA. Eso no está ocurriendo y por lo tanto no lo pudieron demostrar. Entonces, esa es una parte de la sentencia. Luego dijo de Cristalex, ciertamente, él en el 2018 decretó a favor de Cristalex el embargo para proceder contra CITGO. Luego de eso, vino un proceso de apelaciones que hemos venido llevando. Finalmente, el juez Stark, que dicho sea de paso, se va a una corte superior en Washington el 15 de marzo, toma la decisión y dice, bueno, este proceso de liquidación de la empresa, para lo cual él nombró una figura que se llama Special Master el año pasado, yo digo que debe continuar. Hay una objeción que hicimos todos los integrantes de esos juicios, donde dijimos que incluso el Special Master dijo que esto era muy cuesta arriba ir adelante si no había una licencia de OFAC. Y a Cristalex, la OFAC, le negó la licencia en octubre del año pasado y le dijo que lo volviera a someter. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El juez dice, el proceso va, pero más abajo en la sentencia dice, vamos a tomar seis meses antes de empezar la ejecución del proceso, porque deben asegurarse de si de verdad se necesita una licencia de OFAC. O sea, el juez tiene una duda al respecto. Ahora bien, ¿qué pasa si dentro de seis meses OFAC dice, o antes de ese plazo, dice que no, no se necesita licencia y se pronuncia? Cosa que nosotros dudamos. Pero vamos a suponer que fuese así. Bueno, entonces el proceso va a comenzar y ese es un proceso que va a tardar nueve meses y que además hay opciones importantes de apelación, porque esa forma como fue diseñado ese proceso destruye el valor de nuestras empresas. Y podría ocurrir que alguien que oferte mil millones se quede con Citgo. Cuando Citgo no vale diez mil millones, pero tampoco vale mil millones. Entonces ahí hay todavía un camino que ir adelante. De modo que no es cierto eso de que ya está listo y ya lo perdimos. No, no, todavía no lo hemos perdido. Repito, es un milagro que no haya ocurrido. Hemos hecho grandes esfuerzos para que eso sea de otra manera y podamos preservar el control de Citgo bajo las manos venezolanas. Pero yo creo que hay muchos intereses subalternos pues que apuestan a lo contrario. Ya, a ver, pero para poder entender un poco más y discúlpame Horacio porque a veces me cuesta en algunos temas y sobre todo este tema. No se puede aseverar que hay una autorización del proceso de venta de Citgo. No sé, todavía no hay una última decisión o algo absolutamente perdido. No lo hay. Nosotros todavía tenemos espacios, hay opciones y las estamos utilizando. Ok. Estoy leyendo una información que está siendo publicada en estos momentos y es el comunicado por parte del equipo de Guaidó donde se reitera la disposición para retomar el proceso de negociación en México, pero con algunas condiciones. Por supuesto, entre ellas se plantea que se levanten sanciones pero con condiciones. Disculpa que estoy apenas leyendo la información y es ahora cuando me está llegando. Quizás ese sea el objetivo en todo caso de esa reunión del equipo de la administración Biden con Maduro, buscar levantamiento de sanciones. O sea, bueno, por parte de Maduro, por supuesto, pero lograr así elecciones libres en Venezuela, si es que realmente se puede dar como tal. Bueno, fíjate, yo creo que hay dos cosas acá, Sergio. Primero, obviamente la gente a lo mejor ya no lo recuerda. Hay muchos jóvenes en estas redes, ¿no? La primera mesa de negociación y acuerdos se hizo el 14 de diciembre del año 2002 con motivo del paro cívico nacional y el resultado fue absolutamente desastroso, sencillamente, porque este es un régimen que tiene la naturaleza de una concepción totalitaria del poder que no cumple con los acuerdos, ni aún con los que hace. Difícil que haga un acuerdo, pero más difícil aún es que cumpla lo que acuerda. Entonces, yo tengo serias dudas al respecto de lo personal. Ahora bien, hay que entender también la política. Hay una presión de la Unión Europea, hay una fuerte presión de los Estados Unidos que apuestan a que se puede buscar una salida electoral pacífica, democrática en Venezuela. Yo repito, mi opinión personal como ciudadano venezolano es que yo dificulto muchísimo que ese sea el camino. Sin embargo, también entiendo que ese es algo que debe ser agotado porque quienes nos están apoyando están presionando para que eso sea así al menor costo posible. Entonces, bueno, ese es un camino que hay que intentarlo. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos de la mejor manera posible para asumir esas discusiones con coherencia y de una manera homogénea, con posiciones claras e inequívocas. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Si eso al final va a tener éxito o no, va a depender también de quienes van a estar conduciendo ese proceso y de quienes nos están apoyando en la medida en que puedan ejercer presiones. Lo que ha dicho los Estados Unidos, y creo que lo dice también el comunicado del presidente del gobierno interino y el presidente Guaidó es, bueno, hay formas de relajar, de darle un relax a estas sanciones, no eliminar las sanciones. Yo quiero que entiendan algo. Los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, acusó a los líderes del régimen venezolano de narcotráfico, ofreció recompensas, estaba abierto un juicio. Levantar las sanciones es una cosa. Conceder licencias que vayan haciendo un relax de las sanciones es otra cosa, ¿no? Y yo creo que es por allí por donde van a ir el asunto ahora. ¿Y cómo se pueden relajar las sanciones? ¿Hasta qué punto? Bueno, te voy a poner un ejemplo que es muy claro y que creo que lo vamos a ver en los próximos días. Es mi opinión. Yo creo que, mira, Chevron tiene una licencia para mantener mínimos operacionales en Venezuela en función de poder cuidar sus activos y mantenerlos bajo su control. Eso es así. Esa es una licencia que le permite a esa empresa y a otras cinco empresas de servicios que están en Venezuela mantenerse allí sin violar las sanciones, ¿no? Eso es una licencia especial que hace OFAC. OFAC es la oficina que depende del Departamento del Tesoro. Pues bien, ¿qué pueden hacer? Sencillamente decirle a Chevron, te vamos a dar una licencia adicional o vamos a ampliar la licencia para que pueda producir tantos barriles. Esos barriles tú los tienes que comercializar, traerlos a los Estados Unidos y aprovechar para pagarte tu deuda. Eso es una forma de no levantar la sanción, pero sí relajar la sanción a través de la licencia. Ese es un ejemplo que te puedo poner. Hay otros muchos, ¿no? Por supuesto. Claro, no, no, no. Y entiendo. Y gracias por aclararme porque sí, cuando uno oye cosas como que se levantan las sanciones o se liberan o, mejor dicho, se relajan las sanciones. Uno dice, ajá, pero vas a tratar con un régimen que ha sido acusado de todo lo que ha sido acusado hasta investigado por la Corte Penal Internacional hasta donde vas a levantar o, en todo caso, relajar las sanciones. Cuesta, cuesta mucho, Horacio, ¿no? Sobre todo porque, bueno, cuánto no se ha luchado por la libertad del país y vemos que no se acerca para nada, ¿no? Bueno, gracias, Horacio, por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Seguimos conversando y gracias por aclararnos un poco todo el panorama, sobre todo con respecto al tema petrolero con Venezuela y Estados Unidos. Gracias. No, gracias a ti, Sergio, y te reitero lo que siempre te he dicho, alta consideración y estima y siempre a la orden cuando lo creas pertinente. Un fuerte abrazo. Horacio Medina. Gracias.